Perdón, nosotros estamos trabajando en algo que fueron los comités de emergencia que puso en marcha en su momento el Intendente Martí, que la defensa civil en la Municipalidad de Córdoba nace en el año 92, después los acontecimientos, si usted recuerda, desastrosos lo que fue San Carlos Minisoto, nace en enero de 92 y nace como comité de emergencia. Sin duda después fue tomando otro volumen y termina aproximadamente en el año 97 en lo que se conoce como defensa civil. De paso, en ese periodo, en esa etapa que estaba Rossi al frente, recuerdo que a eso iba. Muchos simulacros se hacían... Ahí quería llegar. Quería llegar al hecho importante que muchas veces refleja en esto que decía usted, el tema del ingenio. Nosotros queremos recuperar el espíritu de voluntariado que existe en defensa civil no solamente en otras provincias argentinas, sino en el mundo. Acá hace poco tuvimos un voluntario de defensa civil de Colombia que estuvo trotando acá en la ciudad en una jornada de unir Tierra del Fuego con Alaska. Nosotros participamos con él, ayudamos entre la defensa civil de la provincia y la Municipalidad. Y por ejemplo, Colombia. Defensa civil de Colombia está todo formado por voluntarios. Y así en grandes partes del mundo. Entonces queremos, para llegar a eso, a buscar, a renovar el tema del voluntariado, el espíritu. Estamos trabajando en el armado a ver si lo podemos alargar en principio del año que viene. Por eso le decía que usted me iba a decir, bueno, pero cómo, si el economino sumió el 10 de diciembre del pasado. Pero bueno, han ocurrido un sinnúmero de cuestiones políticas que ya son de puro conocimiento, malas económicas, hace que un poco el primer año de todo intendente siempre es un poquito dura. Ella dijo que fue regular y que iría a marzo. Ella lo dijo hoy eso, el intendente. Pero con posibilidad de aprobar. Bueno, está bien. Habrá que verlo. Pasar de año. Ya con cuatro en marzo, pasar de año. Sí, claro, porque si se lleva más de dos previas... Ah, ya, sin duda. Yo te quería agregar a lo que estábamos hablando del tema de la prevención. Nosotros para el 21 de diciembre vamos a lanzar, tenemos planificado el lanzamiento del operativo verano. ¿En qué consiste? Es en hacer una campaña... En la ciudad de Córdoba estamos hablando. En la ciudad de Córdoba, todo lo que es el... Todo el costado del río, todo el curso del río. Con ciclistas, con guardavidas, en un periodo de 10, 12 horas, previniendo a la gente que va al río, que va a acampar, en el parque de la vida. Entonces el trabajo que tienen los chicos que están capacitados, que muchos ya han recibido los diplomas esta semana, van a estar concientizando con el programa del río. El programa de verano. Comienza el 21 de diciembre para la época estiva. Todo lo que es diciembre, enero y febrero. Bien. Me da por allí la sensación, ¿no? Por allí muchas veces, los estoy escuchando a ustedes, que tienen voluntad, tienen decisión, pero que tampoco alcanza solamente con eso, ¿no? Entonces digo, habría que, por un lado, agudizar el ingenio para buscar más recursos, está bien, y el voluntariado. Pero a uno de las sensaciones, entonces, que la ciudad no está prevenida ante posibles catástrofes, que falta mucho para eso. Hay prevenciones, y yo te voy a nombrar algunos puntos. Primero decirte que ese álbum de fotos que te hemos traído, se empezó a hacer este año, y que data con algunas fotos que se han hecho en gestiones anteriores, y de algunas tareas que hacemos hasta el día de la fecha, ¿no? Con respecto a las prevenciones, te voy a decir cosas que la ciudadanía por ahí no tiene en cuenta, porque muchas veces los medios reflejan el hecho en sí, cuando se ha producido, hablo de un hecho lamentable, ¿no? Y muchas veces, en esto no queremos una felicitación, los pagan precios, los pagan para trabajar. Pero imagínate vos que nosotros tenemos el hecho del control de abrir la compuerta del canal Maestro Norte, del canal Maestro Sur, y que todos sabemos que cuando no se ha abierto en el momento, cuando no se toma una precaución, ¿en qué termina? Termina que en los lugares más vulnerables terminen inundados. Y voy a dar otra cosa que nosotros hacemos, el control del bombeo del barrio de Junior. Desde que se inunda Junior, se cerró el barrio... Nadie habla, ¿por qué? Porque gracias a Dios se viene haciendo una prevención, está dentro de una planificación, hay personas ya capacitadas para prender el bombeo, el tema del canal, y que esto hace a una prevención, que la ciudad esté preparada y que no ocurra un hecho. Yo creo que lo más concreto que me puedo llevar es que lo que decía recién Daniel, respecto de la conformación de una estructura que trascienda a los hombres que están hoy. A usted, a usted, a los que tienen. Estamos trabajando en eso. Porque es una estructura permanente. Esa es la política de Estado. Está bien, pero eso tiene que haber una decisión y una voluntad política del jefe comunal. Está, estamos trabajando en eso. Está la decisión política. Eso va a ser a la línea, alguna de las líneas de gobierno que ya el Intendente ha sido promesa y campaña y que viene realizando. El tema de la basura, el tema de la Junta de Participación Ciudadana. Mirate vos el tema que se aprobó, que la Junta de Participación Vecinales salgan a controlar y sean los que monitoren el tema de la basura. Mirá que importante es el voluntario, el vecino común, Doña Rosa. Pero para eso, yo te quiero decir muy puntualmente, para eso hay que poder interesar a la comunidad. Y hoy la comunidad tiene que volver a tener confianza en su municipio, su gobierno, provincia, lo que fuese. Mientras no tenga esa decisión, es como que no estamos involucrados. Yo entiendo que ustedes están tratando de buscar el vínculo, pero hay que hacérselo entender a la gente. Me parece que ustedes serán, en cuanto a Defensa Civil, los que tendrán que ir a dar la cara con el vecino, ir a hablar con el vecino. O sea, lo hacemos todos los días. Cuando nosotros vamos y lo metemos en un lugar anegado, inundado, te voy a dar el último hecho, que dobió 30 milímetros. Estamos hablando del viernes de la semana pasada. Viernes, sábado, viste que tuvo intervalo. Sí, sí. Propio de la lluvia y verano, que son de gran volumen de agua en poco tiempo. ¿Estamos? Estuvimos anegados en la villa La Tablita, atrás del depósito del disco, cerca de Medea. No salimos a contar lo que fuimos a hacer. Los pagan para hacer ese trabajo nosotros y de la gente. Fuimos, asistimos, trabajamos con bomberos, trabajamos con la policía y ya es la cuarta vez. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el Estado tendría que controlar esas casas y que la gente viva dignamente. Mientras tanto hay que paliar la situación. Exacto. Bueno, pero hay otro detalle, ya que nombraste el tema de la lluvia, que uno ve que enseguida se inunda la ciudad con pocos milímetros, más allá de los desagües que pueden hacer falta. Pero se dijo mucho tiempo, durante el invierno, ojo, cuando vengan las primeras lluvias, están taponados todas las bocas de tormenta, todos los desagües. No, no. ¿Se hizo esto? No coincido con vos. No es así, porque la gente de obra y mantenimiento... Bueno, pregunto, ¿se hizo esto? Se hace un mantenimiento por ahí, se demoniza y se generaliza mucho, y que eso también lástima el hecho de las personas que hacen trabajo. Porque te digo que no es fácil meterse a limpiar los desagües y hay gente que lo hace silenciosamente todos los días. Funcionan con guardia de 24 horas. Lo que pasa es que, sin duda, volvemos a lo mismo, nunca alcanza, siempre es poco, ¿cierto? También hace un hecho que me gustaría que lo reflejaran ustedes los comunicadores de los medios, el hecho de la cultura. Hay problemas culturales. Por supuesto, estoy de acuerdo con vos. Eso sí, el tema de la basura, por ejemplo... Y digo, no acuerda y no apunta en la corra, pues es Cerro San Vicente, que cuando está yo viendo lo hemos visto nosotros, y seguro que lo ve vos como un vecino más de esta ciudad. Que está lloviendo, sal y tira la bachita a la basura. Los canales que entran a la ciudad, entran el agua limpia, viene del dique San Roque. Pero cuando salen de la ciudad, no sale el agua limpia. ¿Cuánta gente compone defensa civil? En este momento tenemos 100 personas, entre el call center, la parte operativa, prensa, capacitación. Sin duda, volvemos a lo mismo. Todos, siempre la sábana es corta. Pero es así. ¿Quién no quiere que le llegue rápido la ambulancia, que le llegue rápido el policía, que le llegue rápido el cliva? ¿Es así o no es así? Sí, exactamente. Siempre es poco. Trabajamos para optimizar esos recursos y que tratemos de achicar los tiempos. Eduardo, Viviana. Creo que así todo el recurso humano que tenemos hoy es excelente. Valiosísimo. Es muy valiosísimo. Daniel, muchas gracias. Nos acabó el tiempo. Por favor, gracias por lo menos por el reflejo que hemos tenido. Ojalá que podamos hacer otro programa de acá a un tiempo. Hemos avanzado. Se alarga un poco la sábana. Estamos. Gracias. Gracias.